¿Qué es Flor Nájera? Flor Nájera, vengo de Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva. Soy activista de los derechos de las personas que vivimos con VIH. Yo vivo con VIH desde hace 20 años. Entonces yo era activista cuando yo trabajaba. Y pues me tuve que jubilar porque bueno, pues ya no podía seguir con esa discriminación y estigma que yo misma traía. Donde pues mi estado emocional, mi estado físico, mi estado médico, pues se iba deteriorando poco a poco. Y bueno, hasta que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tú, tu problema, más que nada, eres tú. La estigma y la discriminación que tú misma traes. Y que el VIH ya no es signo de muerte, sino es una enfermedad crónica degenerativa que podemos vivir hasta 60 años. Esa es mi satisfacción que me queda, de hacer valer los derechos de mis compañeros y compañeras que vivimos con VIH. Pues sí, este, porque eso nos ayuda a... Cada una con nuestro tema de, pues que no estamos solas, que la unificación de todas las mujeres, la unión de mujeres, la cadena de mujeres, nos hacen más fuertes. Que juntas podemos lograr, pues muchas cosas, ¿no? Y juntas podemos ejercer los derechos de igualdad de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.